hola hola mis amigos mis amigas bellas del canal como están bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al canal gracias muchas gracias por estar aquí recuerden que nosotros estamos haciendo en este canal compras gratis compra de productos gratis con cupones cupones de descuento que nos están aplicando en nuestras compras muchísimas gracias gracias por compartir el vídeo por darle like al vídeo por comentar el vídeo y por decirnos cómo nos queda mejor lo que es nuestra compra recuerden que aquí aprendemos todos ustedes y yo estamos juntos aprendiendo a hacer compras con cupones bueno el día de hoy les voy a dejar en este vídeo lo que son dos compras dos compras no quiero saturarles el vídeo con tanto producto y quiero dejarles dos compras para que ustedes puedan hacerlo de manera muy práctica ya que estos productos son productos que califican valga la redundancia para lo que es el club de la belleza entonces mis amigos yo estoy muy contenta también porque ya hay personas que están haciendo sus compras con cupones personas que las veo en la farmacia y que me las he encontrado en varias oportunidades y me dicen gracias porque si sus vídeos y me están ayudando a hacer las compras y entre están haciendo transacción por transacción y por eso me gusta hacerle vídeos cortitos para que cuando ustedes estén realizando una compra ustedes puedan pues ver el vídeo de manera muy cortita y que podamos nosotros entonces ser más rápidos más rápidos porque a veces estamos esperando un vídeo largo y esos vídeos pues se nos pueden confundir cuando somos principiantes en este tema de la cuponeada así que mis amigos gracias una vez más gracias por compartir el vídeo y pues esta tienda esta compra fue en la tienda cbs cbs pharmacy verdad esta compra inicia la oferta esta semana del 20 del domingo 20 de septiembre y termina el sábado 26 de septiembre así que toda la semana tenemos la oportunidad para hacer estas compras sin embargo yo quiero recordarles que alrededor del día viernes ya comienzan a retirar los tickets los tags de los anaqueles entonces para los que comenzamos a hacer ofertas o compras con cupones es un poco más difícil poder elegir los productos porque en algunas marcas son selectos productos no son todos los productos que califican pero por eso pues les estamos dejando saber con anticipación para que ustedes puedan pasar a la tienda a realizar sus compras yo una de las compras que a mí me gustó muchísimo el día de hoy ya que pues estamos consiguiendo son productos baratos normalmente son productos baratos pero en este momento lo estamos consiguiendo completamente gratis así que esa oportunidad de conseguir productos gratis no se puede dejar pasar entonces esta compra para empezar es la de wet and wire productos de wet and wire son estos que están aquí si ustedes pueden ver yo elegí cuatro productos de estos y porque elegí cuatro productos de estos son eso es un maquillaje un cosmético para maquillar lo que son las son las cejas de nosotros de nuestro rostro recuerden que las cejas es el marco de la cara verdad y yo pues uso este producto este es el producto que yo utilizo pueden ver que tengo dos tonos verdad todos los diferentes es me gusta muchísimo créanlos para que yo haya comprado cuatro de estos productos que sé que los puedo comprar en cualquier momento pero lógicamente voy a pagar mínimo voy a pagar tres dólares o algunas veces están incluso hasta 4.99 así que hoy los traje gratis todos estos productos que están aquí me los traje gratis como me los traje gratis bueno aquí les voy a mostrar el recibo qué dice la oferta de este producto dice gasta 10 y obtén 7 dólares en recompensas así como dice aquí vean cuando ya había hecho la oferta en wet and wire gasta 10 y recibe 7 dólares en recompensas es esta oferta se puede hacer tres veces por cuenta verdad entonces yo la hice tres veces yo gasté 30 dólares por lo tanto yo recibí 21 dólares y si vi o recompensa o extra o extra back como usted quiera de llamarles así que vamos a comenzar con nuestras cuentas vamos a comenzar por lo que es la línea el delineador tiene un precio de tres dólares con 69 centavos verdad es este este me gusta mucho porque es una precisión de lápiz es un delineador de lapicito así que luego agregué los cuatro productos para las cejas cada uno tiene el precio de 4 dólares con 99 centavos sólo aquí se me hace un total de 19 96 dólares ya con estos cuatro productos yo calificaba perfectamente para hacer dos veces la transacción de gasta 10 y recibe 7 horas en recompensas o sea si sólo gastamos 20 dólares nos van a devolver 14 dólares en extra back y nosotros pues vamos a pagar menos les voy a decir las dos formas cómo pueden hacer ustedes esta compra primero les estoy mostrando cómo la hice yo entonces adicionalmente agregué lo que es este producto que es un blues lighter un blush lighter verdad como lo ven está muy bonito tiene dos colores muy muy bonito y está barato también ese tiene el precio de 6 dólares con 49 centavos si sumamos los las los seis productos se nos hace un total de 30 dólares con 14 centavos 30 dólares con 14 centavos en estos seis productos para ello ustedes pueden utilizar y les digo ustedes porque yo no lo utilice ya que lo utilice en otra transacción ustedes pueden utilizar el cupón que dice 3 dólares de descuento en la compra de 15 y si tienen dos cupones de esos pueden utilizar los dos ya que se está haciendo una compra de 30 dólares y por qué les digo yo que si tienen tres cupones de esos porque como pueden ver aquí yo tengo varios cupones de lo que es este estos cupones de l'oréal de 4 dólares vean yo tengo varios cupones de con ese descuento ahora mismo yo me voy a regresar a lo que es la farmacia porque había olvidado lo que son los cupones de l'oréal el librito porque es que no los he cortados y tengo los libritos completos verdad entonces yo tengo varios cupones de lo que es l'oréal 4 en 12 tengo varios cupones de 4 en 12 mire pueden ver tengo 1 2 3 de 4 en 12 o sea que en mayo puedo hacer una compra de 36 dólares verdad este es uno 4 en 12 y acá tengo otros verdad acá tengo otros de 4 en 12 y este solo es de 4 creo pero si solo es 4 si solo es 4 es un cosmético de l'oréal ahí está 4 es un cosmético de l'oréal así que si ustedes están privilegiados de que tengan esos cupones duplicados pueden aplicarlos entonces qué fue lo que yo hice tenemos un cupón de 5 dólares en la compra de 15 dólares de productos wet and wild ahí nos bajamos 5 dólares ustedes pueden bajarse lo que son los otros 3 dólares de 3 en 15 en cosméticos pero yo solamente lo hice con ese cupón de 5 en 15 además todos estamos teniendo un cupón ahorita que dice un producto gratis en la compra un producto gratis en la compra de hasta 5 dólares el producto a mí ese cupón se me bajó al precio de 3 dólares con 69 centavos o sea ese ese cupón se me aplicó para este producto para este producto verdad si lo pueden ver como fue el primero que yo pasé fue el primero que se le aplicó así que si ustedes tienen un artículo por ejemplo si hubiese entregado este artículo primero a este artículo se le hubiera aplicado lo que era el cupón de 5 dólares hasta 5 dólares de descuento verdad el cupón es este que dice un artículo gratis de belleza de hasta 5 dólares este es el cupón que les digo a mí se me aplicó para el monto de 3 dólares con 69 centavos entonces luego yo apliqué ese cupón se me aplicó por 3.69 y el cupón de 5 dólares entonces me queda a pagar un valor de vamos a ver aquí tenía la cuenta son 4.99 por 4 productos de ellos son 19.96 más los 6 dólares con 49 centavos de lo que es el blue slider y los 3 dólares con 69 centavos de la línea verdad porque como me puse a hablar de otra cosa no quiero que se me pierdan en la cuenta entonces en la suma de los 6 productos son 30 14 menos los 3 dólares con 69 centavos del cupón del producto gratis de este menos los 5 dólares de descuento en la compra de 15 dólares de producto web y se me hace un total de 21 dólares con 45 centavos yo les he comentado a ustedes que a mí en lo particular me gusta entregar en cupones en extra bag la cantidad de extra bag que yo voy a recibir por lo tanto yo en esta compra agregué de 20 dólares en extra si los pueden ver aquí 20 dólares este de 10 el de 7 y entregué uno de 3 el de 13 me bajó a un dólar con 64 centavos no sé la razón ya que si era elegible para que se aplicara con los 3 dólares debido a que el valor a pagar el subtotal a pagar me quedó por 2 dólares con 81 centavos o sea yo ahí hubiese pagado muchísimo menos pero la ventaja es que cuando la cajera miró verdad de que el cupón el extra bag de 3 dólares se me había reducido al precio de un dólar con 64 centavos pues me imprimió lo que es un extra bag de 2 dólares o sea ahí está gané 64 centavos gracias a dios pues a veces uno se encuentra cajeros que tienen la diligencia la sabia diligencia de poderle retribuir a uno lo que está perdiendo entonces aquí básicamente a mí me hubiese tocado pagar un dólar con 45 centavos de mi bolsa porque yo entregué 20 dólares en extra bar pero si usted no tiene extra bar no se preocupe usted va a pagar 21 dólares con 45 centavos ahora si usted quiere aplicar el cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 15 entonces le disminuimos el cupón de 3 en 15 y nos queda pagar el valor de 18 dólares con 45 centavos pero en esta compra en donde pagamos 18 dólares con 45 centavos vamos a recibir tres veces los extra box que está dando la oferta y cuánto son 7 dólares por cada 10 y como la hicimos tres veces porque compramos 30 entonces vamos a recibir 21 dólares en extra bar 21 dólares recuerden que esta es una oferta que todos podemos hacer ya que los cupones ese cupón de wet and wire ojalá que tú también lo tenga buscar una aplicación de CVS que está muy bueno de 5 dólares de descuento en productos wet and wire recuerda que yo no utilicé el producto en esta transacción de 3 en 15 porque lo utilicé en otra transacción así que bueno tenía dos utilicé uno en cada transacción de cosméticos que hice así que la pueden hacer así como está gastando los 30 dólares o sea comprando no gastando porque no los pagan comprando 30 dólares en cosméticos lo pueden hacer solamente comprando una vez o sea comprando 10 dólares en cosméticos que en este caso pueden hacerlo con estos dos que es 4.99 serían 9.98 ya con eso es suficiente para que se les aplique lo que es el extra para recibirlo y si gastan 10 dólares menos los 5 dólares de de descuento a pero ahí tendrían que hacer dos compras por el caso si compran por lo menos deben de hacerla de 20 dólares si la hacen de 20 dólares yo les recomiendo que hagan lo siguiente si compran por decir este producto es el precio de 6 dólares con 49 centavos este esta línea que es el precio de 3 dólares con 69 centavos más aquí ya tenemos 10 dólares verdad y aquí este está a 6 a 4.99 vamos a decir que van a comprar los 2 más 9.98 entonces ustedes estarían gastando 20 dólares con 16 centavos en lo que son dos productos de esto estos dos y estos otros dos verdad pueden combinar sus productos ustedes lo importante es que lleguen por lo menos a 10 a 20 o a 30 dólares para poder hacer esta transacción ya que por cada 10 dólares gastado nos están devolviendo 7 dólares en ICB o en recompensa los cuales pueden utilizar allí mismo al hacer una siguiente transacción en este caso yo así lo hice yo hice otra transacción y entregué los 21 dólares en ICB que recibí por acá así que si ustedes gastan 20 van a recibir 14 al gastar 20 en este caso como les dije el ejemplo con estos dos productos y dos de estos o ustedes pueden elegir los que ustedes gusten van a deducir el cupón de 5 dólares en 15 entonces vamos a bajar 15 dólares reducen el cupón de 3 dólares en la compra de 15 dólares o pero es que ese cupón no se les puede aplicar porque no están llegando a los 15 dólares bueno entonces pueden aplicar lo que es el cupón de 5 dólares de descuento en un producto lo pueden hacer por separado mi recomendación es que vean para que este producto no es ese cupón de 5 dólares un producto gratis por 5 dólares no lo pierdan no se les reduzca a lo que es a como me pasó a mí compren haga una transacción primero compren una cosa como esta o algo que tenga un valor de 5 dólares este caso cuesta 4.99 solo esto compra ahí van a pagar los 4.99 verdad entonces luego agregan en una siguiente transacción compran pueden ser estos dos y otro de este o simplemente que lleguen a 15 dólares entonces porque les digo que lo hagan por separado este porque al hacerlo por separado ustedes no van a pagar nada ni siquiera impuestos porque el producto es gratis cuando la máquina la caja registradora encuentra que usted está comprando un producto por el precio de 4.99 automáticamente le va a aplicar el cupón o si usted lo tiene impreso lo entrega y con eso es completamente gratis y no va a pagar ni impuestos verdad así que si lo hace por separado es mucho mejor yo no lo hice por separado lo hice junto pero si usted lo hace por separado esta compra le va a ir muchísimo mejor que a mí entonces vamos a hacer que lo hizo por separado ya esto le quedó gratis ya por esto no pagó absolutamente nada verdad porque aplica ese cupón de 5 dólares de un producto cosmético hasta por 5 dólares bueno entonces para poder hasta ahí no va a pagar ni tampoco va a recibir ICV por hacer esta compra de manera separada porque no está llegando todavía lo que es el monto de los 10 dólares pero en la siguiente transacción viene y agrega este este y este entonces ahí ya va usted a pagar lo siguiente 6.49 de lo que es el blues el blues lighter va a pagar 3 dólares con 69 de la línea verdad de esta y 4 dólares con 99 de lo que es en otro maquillaje para las cejas entonces aquí se le va a hacer un total de 15 dólares con 17 centavos 15 dólares con 17 ahí si va a rebajar el cupón de 5 dólares en la compra de 15 dólares de producto wet and wire y le va a tocar pagar la cantidad de 10 dólares con 17 centavos pero automáticamente este valor que compró de este de este producto se le va a sumar a esta compra por lo tanto usted estaría pagando 10 dólares con 17 centavos por esta compra pero estaría recibiendo 14 dólares en product en ICV ¿por qué 14 dólares? porque usted ya había hecho esta compra aunque le salió gratis ya había hecho esta compra ¿verdad? entonces ya completó la compra de los 20 dólares va a pagar entonces usted 10 dólares con 17 centavos y va a recibir 14 dólares en ICV o sea la compra le va a salir gratis y con una ganancia de 3 dólares y 83 centavos en esta compra además como estos productos califican para el club de belleza ya aquí tiene acumulado 2 dólares para alcanzar lo que es llegar a los 30 dólares ya como los 20 dólares que significan prácticamente 2 dólares que le van a devolver 48 horas después cuando completen la compra de 30 dólares como les dije yo les estaba explicando la compra con los 30 dólares y también quise explicarle cómo la hagan ustedes para que les salga mejor que a mí mejor que a mí porque aquí van a tener una ganancia de 3 dólares con 87 centavos si ustedes la hacen de esta forma que les estoy diciendo ¿verdad? y adicionalmente si ustedes quieren llegar igual a los 30 dólares ah pues lo pueden hacer esta de manera junta pero esta haganla separada solo paguen esta primero paguen esta primero y después pagan estos otros productos ¿verdad? o puede usted combinar los productos que usted guste en este entre todos estos puede agarrar para el caso 9 delineadores puede agarrar 5 blue slider o puede agarrar simplemente 6 cosméticos para las cejas así que usted lo importante es que llegue a 30 dólares para que usted pueda recibir sus 21 dólares de ECB o llegar a 20 dólares y recibe 14 o simplemente llega a 10 y recibe 7 dólares en ECB recuerden que si ustedes hacen la compra solo de 10 y compran este de primero y después compran el segundo prácticamente solo van a estar pagando 4.99 pero van a recibir 7 dólares ¿verdad? la pueden hacer de 10, de 20 o de 30 porque se puede hacer 3 veces la transacción para recibir sus ECB ahora me entienden porque les quise hacer el vídeo un poco más corto de no agregarles más productos porque si quería tomarme el tiempo para explicarles esta transacción ¿verdad? bueno ahora vamos a pasar con esta compra les voy a comentar que yo hice la compra de la semana pasada de lo que es Walgreens pero no tuve la oportunidad de poderles hacer el vídeo y compré estas sombras me fascinaron de hecho el día de hoy las traigo en el vídeo anterior que les dejé traigo esta justamente esta traigo puesta me encantaron estas sombras me encantaron compré la semana pasada 6 y el día de hoy compré 5 voy a hacer más compras de esta pero el caso es que no tengo cupones son unos cuponcitos como este este ya está vencido este del mes anterior yo ya no tenía este mes yo no recibí cupones no sé por qué porque yo compro cupones 10 de cupones cada semana y voy a investigar por qué en mis libros que no los he cortado todavía crean lo que he estado tan ocupada que vean están los libros completitos aquí completitos están los libros de cupones así que he estado con unos proyectos ahí nuevos y he estado con bastante me ha demandado bastante tiempo pero bueno vamos entonces ya quedamos claros con esta compra ahora vamos a pasar a esta compra que está muy pero muy buena también esta compra siempre que viene la compra de revlon yo la hago la compra de revlon la compra de alma yo la hago las seis veces que siempre la ponen así que vamos a irnos con la compra de revlon ya quedó clara esta compra de wet and wire verdad así como pueden ver esa compra así como pueden ver esa compra así me quedó a mí pero yo ya les expliqué cómo les pueden quedar mejor a ustedes así que vamos a pasar a esta otra compra que es la compra de revlon la compra de revlon está en la promoción que dice que gastas 10 dólares y recibe 4 dólares en y si eso dice lo que es la oferta entonces nosotros que es lo que vamos a querer comprar pues vamos a querer comprar lo que nos quede más barato lo que nos guste más o simplemente lo que tengamos mejores cupones en este caso yo no tenía los mejores cupones y tampoco era lo que me quedaba más barato porque hay otros productos que puedes agarrar que quedan más baratos y puedes traer más productos a casa pero yo sí quería estas sombras porque son una maravilla son